La eficiencia en el uso del agua y haber en la región se ha convertido en una prioridad. Por eso se renuevan infraestructuras que permitan aprovechar hasta la última gota. Es el caso del embalse de la comunidad de regantes Azarbe del Merancho. Los desperfectos en una tubería con 26 años de antigüedad dificultaban el riego por goteo de los limoneros de la zona. Un problema que se va a solucionar con este nuevo tubo de polietileno y que va a permitir una mejora en la eficiencia del agua. Hoy venimos a inaugurar unas obras que vienen a sustituir tuberías antiguas por unas más eficientes, pero también venimos a reivindicar, a reivindicar el valor del agua, a reivindicar el valor del trabajo que viene hecho, a reivindicar el trabajo de tantos y tantos años de agricultores. Los pantanos de la cuenca del Segura, eso sí, mantienen sus reservas sin variación en esta última semana. Actualmente almacenan 387 hectómetros cúbicos, lo mismo que hace siete días. Según los datos del Ministerio, los embalses disponen de 5 hectómetros cúbicos menos que la misma fecha del año anterior. Ahora mismo están casi al 40% de su capacidad.